Tú, mi sueño perdido eres tú, te busco en mi mundo azul, mi cumbre de amor eres tú. Tú, mi sueño perdido eres tú, te busco en mi mundo azul, mi cumbre de amor eres tú. Yo, soy solo un atardecer que envuelto en tu cielo mi bien, se muere igual que ayer. Y es por ti, por lo que yo quiero vivir, no importa si piensas en mí, que no te puedo comprender. Perdóname, perdóname por todo lo extraño que soy, que quisiera decirte hoy. Hoy, mi sueño es poderte alcanzar. Y hoy, tan solo es una ilusión, pues siento que mi corazón se ahoga en el mar de tu amor. Y es por ti, por lo que yo quiero vivir, no importa si piensas en mí, que no te puedo comprender. Perdóname, perdóname por todo lo extraño que soy, que quisiera decirte hoy. Hoy, mi sueño es poderte alcanzar. ¡Perdóname! ¡Perdóname por todo lo extraño que soy! Y quisiera decirte hoy Mi sueño es poderte alcanzar ¡Perdóname por todo lo extraño que soy! Y quisiera decirte hoy Mi sueño es poderte alcanzar ¡Perdóname! ¡Perdóname por todo lo extraño que soy!